... Nos visita el futuro presidente de los argentinos, Daniel Scioli. Bienvenido Mauricio Macri Santiago. Cambiamos. Bienvenido en cambio. Vamos a poner en marcha el país, porque para que haya pobreza cero, tenemos que poner en marcha el país. Y el primer motor que va a poner en marcha la Argentina es el campo argentino. Le queremos dar a la Argentina, en esta próxima etapa, la evolución de un cambio seguro, de un cambio sin riesgos. Vamos a generar 2 millones de puestos de trabajo en 10 años. 2 millones de puestos de trabajo. Si fuera por ello, no hubiésemos recuperado la administración de los fondos de la ANSES y tendríamos 200.000 viviendas con el plan Procrear. Y yo me comprometo a un millón de viviendas los próximos 4 años. Vamos a echar al narcotráfico de la Argentina. ¡Lo vamos a echar! Dos proyectos de país, dos visiones del futuro de la Argentina. Los que quieren dejar librado al mercado y los que queremos profundizar, lo nacional y lo popular, el trabajo argentino y la industria de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!